hola hola cómo están todos me place mucho saludarlos ya hace como una semana no les grababa nada y he estado con bastante energía he estado bastante bien pero si les soy sincera es que no sé de qué hablarles siento que habla de tantas cosas que me quedo sin sin temas pero siempre que estoy sin grabar o sea en las noches durmiendo o en las noches despierta o caminando por la calle me llegan reflexiones y cosas así súper guau y después y después digo no tengo que grabarlo pero son tantas que me quedo ahí como como en el todo pero bueno quiero contarles un poquito de lo que ha pasado y aprovechar este día que está súper bonito porque hoy es sábado espero poder subirles esto pronto no tengo internet no tengo datos acá en mi casa como les he dicho no funcionan estoy como medio incomunicada aparte no me es fácil grabar porque aquí los perros ladran a veces sin parar y hay muchos entonces pues no es muy cómodo pero hoy resulta que es dormí bastante rico dormí bastante bien como pero como hasta las 3 de la mañana no pude más y después estuve bastante inquieta entonces dije no me voy a levantar voy a ir a caminar voy a aprovechar el día y a despejarme el último vídeo que les subí fue en la madrugada que subía a la montaña a la piedra de tenjo y que les había dicho que quería aprovechar para empezar a cambiar muchos hábitos y muchas cosas y que una de las formas de combatir ese insomnio y ese como esa como irregularidad del sueño era pues salir a hacer ejercicio que también quería combatirlo de mi baja de peso algunos me dijeron que revisara los efectos de una dieta vegana y yo no soy ni vegana ni vegetariana entonces no me aplica y de hecho conozco veganos que tienen mucha masa muscular mucha fuerza mucha resistencia que están súper potentes entonces como que como que no me resonó ni me resuena pero si estoy revisando muchas otras cositas entre esas el ejercicio y mientras es muy rápido como cambio el cuerpo porque en una semana porque eso se lo subí hace máximo una semana ya cogí piernita porque estoy como haciendo algunos ejercicios caminando bastante y mis músculos responden súper rápido y ya tengo más masa muscular entonces nada voy a seguir juiciosa con eso y esta mañana a las 5 de la mañana me vestí y me fui a caminar hacia una vereda que se llama la punta me fui cuando todavía estaba oscuro y caminé 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 por allá amaneció y estuvo re lindo re místico con la niebla con todo estuvo muy bonito y luego me fui para el parque compré unas frutas y ya me vine para acá y le he estado hablando horto manfred de que de que quería hablarles de que tengo la disposición tengo las ganas los he pensado muchísimo los he pensado ustedes mucho y los he pensado con mucho cariño porque para ser muy sincera que me gusta hacerles sincera a veces yo los pienso como con emociones contrariadas no obviamente porque como ustedes saben yo pues desde este lado recibo comentarios y ya yo no los puedo ver no puedo hablar con ustedes de frente entonces yo recibo es un montón de información de mucha gente entonces a veces tengo muchas emociones encontradas como aquí como allá pero en este tiempo estado súper reconciliada con toda la idea de de que me están viendo de que me están de que están opinando de que están diciendo cosas para bien y para mal estoy muy reconciliada con eso en este tiempo y los estoy pensando muy bonito obvio sé y tengo que entender que pues que es diferente se hace que muchos de ustedes están ahí para las que sea literal que están ahí siempre y que me apoyan en todo entonces en todo caso no quiero desviarme no sé chicos a veces de qué hablarles porque siento que he hablado mucho y como les digo me disperso quisiera por favor que en este vídeo en los comentarios me dejen me dejen ideas de que les gustaría escucharme hablar recuerden que yo ya no quiero hacer vídeos de lo que como aquí del blog de acá de allá sino que todos los vídeos los quiero hacer así sentada hablando sin editar y ya lo que salió espontáneo y y así como como muy en el momento entonces si hay algún tema que ustedes les gustaría que yo les con que yo les hablara desde mi punto de vista déjenmelo ahí o sea ejemplo lo que sea pero que no vayan a ser ideas como de hay un día en tu vida un día acá o allá porque recuerden pues que eso eso es no no es lo que me hace feliz acá en la plataforma pero si hablarles de mis puntos de vista de de lo que yo he aprendido desde mi experiencia y entonces déjenme en los comentarios Ale me gustaría que hablaras de este tema de esto de esto de esto y lo voy a estar leyendo pronto para tenerlo en cuenta para tener las ideas más frescas porque es confuso sin embargo quise como venir y saludarlos porque quién sabe hasta cuándo voy a salir con un vídeo como más con otro vídeo entonces yo sé que ustedes andan a veces muy pendientes se los agradezco mucho es muy bonito entonces aprovecho para saludarlos y y aprovechar este día que está re lindo ahí también les quiero contar algo resulta que esta semana mi cuerpo me pidió masaje literal como desde hace unos pocos días mi cuerpo me pidió masaje entonces acabo de hablar con una chica de tenjo que hace masajes le conté todo ella ya conocía a mi mamá entonces como que sabe más o menos de mi historia de mí pero hablé con ella y ahorita voy a ir a darme un buen masajito yo nunca en mi vida he ido a una masajista nunca he recibido un masaje así profesional máximo que le hacen a uno en los hombros así y ya pero nunca he recibido un masaje como bien bien dado y tengo tantas ganas siento que en este momento de la sanación mi cuerpo me está pidiendo como mucha activación del sistema linfático y nervioso por cierto he mejorado mucho en estos últimos días veanme estoy bastante mejor siento yo y las razones es no sé o sea yo no he entendido bien que es lo que pasa porque por ejemplo estos días he comido lo que se supone que no debería comer todos estos días he comido muy libremente he estado muy feliz he estado muy tranquila y eso es lo que a mi me sirve y miren estoy bastante bien de hecho estoy tan bien que voy a ir a hacerme un masaje porque normalmente yo no 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 mi piel no daría para eso pero es que está hidratada humectada como fuerte miren si como como el suave no sé como no sé la siento con una consistencia mucho más fuerte y mucho mejor em que puedo contar mi gordis no pues esta semana que les he dicho he estado con muy buena disposición para todo para salir para dormir he dormido rico he compartido rico con mi familia lo que si no he hecho creo que han sido cosas como muy de trabajo como productivas entre comillas porque hay más cosas productivas pero así como de trabajar no he hecho mucho de youtube y así pero como les digo entonces ayúdenme 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 con un consejito como de temas que les gustaría escucharme hablar escuchar mi punto de vista y y de eso voy a estar haciendo videos y también tengo que recordarme que cuando me da una cuando tengo una idea toca anotarla anotarla porque porque se me olvida y y bueno ya venía a saludarlos a contarles que estoy súper a decirles que espero que ustedes también estén muy muy bien les voy a mostrar a los animalitos antes de irme Terere es porque yo sé que Terere tiene muchos fans muchos muchos fans hola mi ratolido congo congo se acuerdan del chiquitín así está uy no por ahí no cabe gordo se acuerdan cuando lo adoptamos que era una cosita de nada ahora está así de gigante y es uy terrible loncho uy bueno eso es por hoy es un saludito así muy tranqui pero para decirles que los tengo en cuenta que los tengo presentes que aquí estoy que no me voy para ningún lado que haya la topica para rato y que por favor me ayuden también con sus ideas de lo que les parecería chévere escuchar alguna charlita chao y gracias por estar los quiero un abrazo